Hola chicas, bienvenidas aquí a otro nuevo videito y pues bueno en esta ocasión les traigo un diseño este diseño vamos a estarlo haciendo o aplicando algunos tonos de acrílico como es tanto esta mezcla que ustedes están viendo aquí en el vídeo que esta es una mezcla dorada súper súper bonita está hecha con glitter y hojuelas doradas también así como si fuera el ala de ángel o algo así está súper súper bonita y también vamos a estar utilizando el acrílico blanco opal esperando que les guste esta fotito la foto de este vídeo ya la posteo en lo que es mi instagram por si no me sigues por allá pues en la descripción del vídeo te dejo lo que es el link directo a él y pues si gusta seguirme por allá también pues bienvenida o bienvenido y bueno aquí vamos a estar haciendo o trabajando lo que son una punta estileto vamos a estar aplicando la mezcla como pueden ver pues desde área de cutícula hacia área de punta vamos a estar poniéndola toda en la base de la uña vamos a ir aplanando muy bien con el cuerpo del pincel y a la vez con el cuerpo del pincel también vamos a ir este difuminándolo muy bien hacia área de punta y con la punta del pincel como ustedes pueden apreciar estuvimos sellando lo que es el área de cutícula aquí sigo aplanando para evitar perder lo que es la forma o que no me quede muy ancha y el momento de encapsular pues no me va a quedar un poquito más ancha aquí en la uña del dedo anular estamos aplicando este blanco opal que es el que yo hago y realizo como en todos mis vídeos en bueno en los vídeos que lo llego a utilizar les digo ya cómo se prepara y pues bueno aquí estamos aplicando la siguiente perla en el área de cutícula esta la voy presionando muy bien con la punta del pincel para sellar la misma área esa de cutícula perdón y lo estoy difuminando con el cuerpo del pincel recuerden que con la punta del pincel hay que sellar muy bien el área de cutícula y para difuminar hay que difuminar con el cuerpo del pincel para evitar solamente arrastrar el producto y no retirarlo por completo vamos a estar aplicando una perla de este otro acrílico que es un acrílico como ciruela en la uña del dedo medio esta uña es la única que va a ser de este tono aquí de igual manera estuve batallando un poquito pero no ya no fue el monómero chicas sino el mismo acrílico que estaba un poco pastosito entonces al momento de yo difuminarlo como que no me quedaba tal y cual yo quería que quedara y pues ahí estuve batallando moviéndole hasta que me gustó como quedó y bueno puse la primer perla y como pudieron observar retiré el residuo que me pasé a piel y aquí ya por último aplico otra perla o creo que no me acuerdo si fue la última pero aplico esa perla en el área de peralte y a la vez la difuminé hacia área de punta pero de igual manera estuve barriéndola de área de cutícula hacia punta para que el color me quedara pues más uniforme que no se viera mal aquí en la uña del dedo índice vamos a aplicar de nueva cuenta lo que es el acrílico opal este blanco traslúcido y lo vamos a estar aplicando desde área de peralte para después empezar a aplicarlo de área de cutícula recuerden que muchas veces yo empiezo o la mayoría de veces yo empiezo de esta forma de área de peralte hacia área de punta y pues aquí no es la excepción empezamos a aplicar la última perla como les dije en el área de cutícula y lo estuvimos difuminando muy bien para que la uña me quedara pues lo más mejor posible y no me faltara lo que es el acrílico aquí ustedes pueden observar que aplico otra perla porque en un lateral me quedó un poco más traslúcido aunque no me preocupa no me preocupa que quede así puesto que la mezcla pues de eso se trata de que está más traslúcida que un blanco fuerte entonces eso es lo de menos aquí en la uña del dedo anular estoy aplicando la otra perla como pueden observar porque de igual manera pues me había quedado traslúcido solamente con la punta del pincel llevo lo que es el acrílico área de cutícula retiro residuos y me llego a pasar a piel esto nos va a evitar que haya levantamiento prematuro y pues que nos duren más las aplicaciones ya después de esto vamos a encapsular vamos a encapsular la uña del dedo meñique que fue donde aplicamos la única mezcla que estuvimos utilizando en este vídeo lo vamos a estar aplicando como pueden observar de área de peralte y a la vez lo vamos a estar difuminando hacia punta recuerden que ustedes al momento de hacer esta aplicación del acrílico cristalino ya cuando vayan a encapsular hay que tener mucho cuidado porque ese es en el momento en que nosotros podemos deformar lo que son las puntas o muchas veces la dejamos muy ancha o muy boludita entonces ese es un tip que yo les puedo dar que tengan mucho cuidado no tanto al aplicar lo que es la mezcla o el tono de color que vayan a aplicar como base sino al encapsular ahí es el problema donde bueno ahí es donde se suscita lo que es más el problema donde empezamos a sol o que solemos engrosar más mucho más la uña perdón la ponemos o aplicamos acrílico de más y la hacemos que se vea ancha perdiendo la forma natural de la uña que teníamos trabajando al principio entonces hay que tener mucho mucho cuidado en esas zonas en esta parte de la encapsulada aquí voy a encapsular con una perla un poco más grande en el área de cutícula y esta la voy a presionar de lado a lado y después la voy a difuminar ligeramente hacia área de punta hasta llevarla muy bien para pues como les digo evitar dejar la gruesa o ancha estas son las cintillas con la que vamos a estar trabajando como dice en el título pues fue un diseño con cintilla entonces vamos a estar trabajando la cintilla en la en el dedo anular y en el dedo índice aquí me estuve dando un me estuve dando como una pelea chicas con la cintilla este porque la verdad pues yo casi no la trabajo pero esta cintilla la verdad me sacó o sea no batallé para aplicarla como como les dije anteriormente si batallé pero la verdad chicas me encantó esta cintilla si ustedes la encuentran ese tipo de decoración en alguna tienda donde ustedes lleguen a comprar pues productos para uñas o así cómprenselas chicas porque la verdad si yo bueno aquí yo estoy batallando con esa cintilla un poco pero ay dios pero esto no es nada para como se batalla cuando viene en rollitos yo tengo mucha cintilla de rodillito pero la verdad yo batallo mucho para aplicarla chicas entonces pues ahí está el dato si la llegan a ver este tipo de cintillas viene como en una carterita en diferentes grosores y pues yo se las súper súper recomiendo chicas también si me pueden si me llegan a ver el dedo del bueno la uña del dedo pulgar que la tengo así como no sé como que se ve un golpe es porque si me como que me golpeé ahí lo pueden ver eso como así bien raro pues me golpeé entonces se me veo la uña pero pues hay poco a poco que vaya sanando después de eso vamos a estar aplicando esta otra cintilla un poco más gruesa en la uña del dedo índice esta cintilla aquí batallé menos pero la de igual manera batallé un poquito o sea no no es mucho lo que batallas con esa cintilla bueno me gustó bastante a mí pero pues si le batallé un poquito chicas porque yo realmente si ustedes pueden apreciar mis diseños o mis vídeos casi por lo general nunca uso yo cintilla pero en esta ocasión me gustó cuando la vi en la tienda y dije con esto voy a hacer un diseño con esto voy a hacer una aplicación pues si voy a decorar unas uñas y me gustó bastante chicas esto está de tendencia también lo he visto mucho en instagram y todo eso como que la cintilla como que todo lo pasado volvió otra vez a la normalidad de lo que es la tendencia y todo eso entonces pues cómprense en cintillitas miren qué bonitas ya se evitan hacer los trazos que no nos salen ya con la cintilla solamente colocándola bien pues nos queda súper súper bonita después de aquí en el dedo medio vamos a empezar a decorar con cristales vamos a poner aquí un cristal en forma de diamante este cristal me gustó bastante chicas yo ni sabía que lo tenía sino que cuando estaba poniendo la decoración o que iba a empezar a decorar lo que son las uñas con cristales que lo voy viendo y que digo no pues saben que este vamos a ponerlo en esta uña me gustó mucho está muy muy bonito este diseño se presta para cualquier tipo de ocasión chicas está muy bonito la cintilla le dio un súper plus entonces pues ahí está el dato les voy a traer diseñitos un poquito no tan elaborados pero así con decoración diferente ya para que para cambiarle un poquito la rutina de lo que son los vídeos aquí en mi canal y bueno aquí estamos aplicando algunos cristales como les dije unos en tono en tono como rose gold otro el diamantito es en aurora boreal y algunos otros cristales en aurora boreal de igual manera de más chicos a más grandes y así sucesivamente después de esto ya solamente le vamos a dar finalizado lo que es el diseño con nuestro gel de elegance y les voy a enseñar el resultado obviamente verdad y pues bueno si ya llegaron hasta aquí chicas y ya están ya se echaron toda la platiquadita y todo las invito a que se suscriban a este canal a que le den un like al vídeo si les gustó el diseño a que me dejen en los comentarios qué tal les pareció este tipo de diseño si les se las pondría no se las pondrían a que me sigan por instagram si no me siguen y tienes instagram te invito a que me sigas por de aquel lado casi por la regular siempre les contesto sus preguntas acerca de las uñas les doy les doy consejos o les doy un like o les doy un comentario acerca de las imágenes que me llegan a compartir por instagram este también pues comparte este vídeo con eso me harías muy feliz yo te invito a que lo compartas para que más gente llegue y se empape de lo poquito o mucho que yo les pueda llegar a mostrar aquí en los vídeos en los diseños y pues que le des un clip a la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo eso sí primero tienes que suscribir a este canal y para formar parte de esta familia que ya poco a poco somos más y bueno ese es el resultado final esperando que les haya gustado mucho esperando que les haya agradado que pues es un diseño sencillo fácil pero a la vez bonito y pues la verdad a mí me gustó bastante chicas me gustó mucho es un diseño que está muy vendible para tu mesa de salón de salón o de trabajo donde tú hagas ya sea en tu casa o si tienes tu propio saloncito pues mételo y verás que te va a funcionar porque la verdad pues es un diseño pues llamativo a la vez sencillo pero muy vendible entonces pues ahí está el dato esto fue todo casi por el vídeo ya solamente les estoy usando lo que son las uñas ya me voy a despedir les traigo otros dice otros diseños otros vídeos uno que le tomé a una clienta que estuvo aquí hice un vídeo haciéndole las uñas y pues ahí se los voy a compartir también pues hasta aquí el vídeo nos vemos hasta otro próximo vídeo y chayito valdés